Los hermanos Saavedra, marcando la diferencia, con melodías que alegran corazones. Orgullo de los peruanos, industria revagaz, orgullo cotahuacino, pechito gas y dar gas para quemar. Orgullo de los peruanos, industria revagaz, orgullo cotahuacino, pechito gas y dar gas para quemar. Por Charcana, tuta la vida. Goza, goza. Juan Orel Udeña, así, Feliciano Torres, Antonio Guamaní, por Charcana tuta la vida. Juan Orel Udeña, así, Feliciano Torres, Antonio Guamaní, por Charcana tuta la vida. Para que baile la señora Lourdes Micaela Mancilla Anco y su esposo Arturo Aguanya. Así, así.